Hola amigos, que Dios les bendiga a todos los que van a ver este video, pues aquí estamos con Chaca, mis suscriptores que están dando sus comentarios, por aquí estamos, aquí está el esposo también de Chaca, esperando pues que aquí la trajimos al sanatorio San José, por la razón de que la llevamos para Santa ayer, pero ya la regresaron y nosotros nos pusimos muy preocupados porque ya no se le movía el bebé, lo tenía bien duro, va nena, lo tenía bien duro, entonces por esa razón la trajimos aquí a la San José. Tratamos la manera de llevarla a un hospital así, como le dijera yo, nacional, pero allá no la recibieron, o sea que la evaluaron y todo, pero le dijeron que todavía le faltaba y a ellos pues les dio mucha pena porque por la razón de que se le puso el estómago bien duro y por eso acá estamos, ahí está el esposo de ella también, que Dios bendiga también al esposo de ella, que él nunca se ha separado de ella, ahí está él también, amigos. Sí, así es, mijo. Sí, así es, mijo. Sí. Qué bueno. Sí, vale la pena, pues. Primero Dios, mijo. Sí, así es, que todo va a salir bien. Estando aquí con los doctores y en las manos de Dios, pues todo va a salir bien. Sí, así es. Porque no teníamos miedo, porque estaba ahí en la casa y no se le engañaron, me dijo ellos, y hemos decidido llamar a los chapancitos y ellos nos vino a dejar y nos vino a echar la mano, porque estamos aquí, porque aquí sí es algo costoso. Sí, sale bastante carito. Yo tengo algo ahorrado ahí, pero ellos nos quisieron ayudar también. Pero ahí, si las buenas personas tienen un gran corazón de ayudarnos, pues será bien, me den a su ayuda. Sí. Sí, así es, porque en ese momento uno necesita, pues, perdón. Pues, ya escucharon las palabras del esposo de Chaca. Ahí, como yo les digo, este es el momento que uno necesita, va, de los suscriptores. Hay unos que son bien, como les dijera yo, bondadosos, amables, esperando siempre que dejen sus comentarios ahí. Para nosotros sean bienvenidos todos los comentarios buenos, comentarios malos, sean bienvenidos y que Dios los bendiga a cada uno por nombre de los que van a ver este video. Pues, por aquí tenemos a Chaca, amigos, no es que porque nosotros quisimos definitivamente traerla acá a este sanatorio, no, que es por la razón de que allá en el Hospital Nacional no la recibieron, ¿verdad? Solo la chequearon, nena, la evaluaron. Solo eso, y me sacaron sangre y me dijeron que tenía que ir mañana, pero mejor me atendieron para acá. Sí, porque da pena, usted me dijo que tenía duro su estómago, ¿verdad? Y yo estaba asustada. Sí, porque... No quiero que no le pase nada a mi hija ni yo. Dios guarde, sí. Como yo digo, el dinero se hace para para que sea prestadito, ahí uno lo devuelve, ¿verdad? Pero la vida no... Ya no regresa. Dios guarde, sí, así es. La vida ya no regresa. Esperando en Dios, nena, que yo lo que le digo es, yo le animo, que no se ponga nerviosa a esa mamita. Ya va a ver que todo va a salir bien. Sí, eso le digo, que no se asuste, que estoy yo apoyando. Sí. Se relaja, sobre todo, que es lo que... Que piden a uno, no se relaja, para que no tenga miedo ni salga con pena ni nada. Sí, así es. Allá anda Doña Esperanza también. Sí, allá anda Doña Esperanza, allá en el video que sacó Carol, ahí... Salió Doña Esperanza y la mamá suya, ¿verdad? Y salió también ahí. Ahorita aquí, porque no dejaron que ellos vinieran y que entraran. Solo nosotros estamos acá. Yo que estoy grabando este video y el esposo y Chaca que está ahí. Pero allá están las demás familias. No hemos dejado sola Chaca. Tanto yo también aquí, acompañándola a ellos, yo le di la referencia para que la pudieran atender de emergencia acá también en el sanatorio. ¿Ahorita solo se manda a la doctora más en su joven para que ella le toque a ella? Sí. Ahorita solo la pasan en ultrasonido y luego la pasan para sala de parto. Para el quirófano más que todo, para hacerle su cesárea. No va a sentir nada, nena. Eso es un pinchacito nada más aquí en la columna, nada más. Ya la cesárea no la siente usted. Ya cuando usted va a despertar ya va a estar al lado de su nena. No tenga pena, nena. Solo encomiéndese a Dios porque es lo primero, como yo digo, primero es Dios sobre todas las cosas para usted. Tenemos que pedirle mucho a Dios, encomendarnos, pues ya cuando la lleve para, ya usted dígale Señor, en tus manos estoy. Y Él sabrá. Y esos niños ahí siempre al pendiente de los videos, ¿no? Porque como ellos quisieron ayudar y ellos quisieron lavar también. Ah, de veras los chapincitos estaban ahí, ¿verdad? Qué bueno. Yo le fui a hablar en la mañana, porque como me asusté, como tenía duro su pancita y ya ven cuando se me quedaba. Sí, usted. Sí. ¿Y yo? Ahorita si se da mañana porque le tengo suero. Por el suero. Y ahí le meten un medicamento, sin duda. Así es. Pues esa es la pena que da cuando ya no se mueve y que se pone duro. Pero es que me asusté yo, por eso, decidí ir a avisar de este, para que ellos no se han llegado, ¿no? Sí. Yo le dije que sí está bien, mi hijo, porque estamos acá ya. Gracias a Dios. Estamos en la casa, uno no hace nada y más pasan las horas y pasa su día de él. Sí, así es. Peligroso, mi hijo. Eso sí es muy peligroso. Entonces, gracias a Dios, mi hijo, que usted acompaña a Chaca ahí. Y usted llegó triste allá donde yo estaba, me dice él, no me dejaron entrar. No, bueno, ahí sí no, porque es un quirófano, ahí, adentro. Pero aquí sí, por eso yo me agarrara, yo dije, pero por qué no está él ahí cuando le van a hacer el ultrasonido, dije yo. Me puse a pensar, vámosle, le dije yo, vamos a entrar. Y como a mí ya me conocen todos aquí, pues todos los médicos y enfermeras. Entonces, ya ve que entró la muchacha y no me dijo nada, yo estaba. Porque si ellos, pues, dicen algo y a mí ya me conocen, pues, más que todo. Por eso le dije yo a él, a su esposo, vamos, mi hijo, vámosle. Vamos, pues, le dije yo. Porque él llegó mero triste, no me dejaron entrar, dijo. Si uno se pone triste, ¿por qué no tiene que ver? Así como ahorita vamos a ir a hacer ultrasonido, ahí vamos a entrar también. Sí. Ah, sí, la aguja duele, pues, la canalizada, como va a... Ay, no. Sí. Ven a levantarme esta parte, para aquí. Ay, Dios. Bueno. Yo nunca me apuesto a ese. Por eso usted siente que es un gran. Ay, miren, pues. Ya tenemos la línea en nuestro brazo, pues, ahí sí que... Agradecido con Dios. Ay, sí. Yo pues, está en la mano de Dios y mi nena te sale a todo lo mismo. Sí, primeramente Dios. Como dice mi mamá y mi suegra, está un poco triste y un poco apenada también. Pero, a ver, ¿qué dice Dios? Él es el que mata. Él tiene la decisión de una persona. En sus manos de Dios estamos todos, nena. A la verdad que sí es cierto. Sí, pues. Solo estamos esperando, amigos, que se desocupe la doctora de unas consultas que tiene ahí y vamos a pasar a hacer ultrasonido a Chaco. Voy a escuchar a mi esposo y abajo a la gente. Ah, la que alegre. Fíjese que él la va a ver más primero que usted, porque como usted está durmiendo, usted está anestesiada, el que se la van a llevar primero es a él. Ajá. Así hacen ellos. A ver, ¿a quién saca más? ¿A la familia suya o a ella? Así es, estamos ansiosos en esperar a lo primero que usted va a hacer todo bien. Sí, se parece a Chaca, va a tener unos ojos hermosos como los de Chaca. Me gusta. ¿Cuál es el padre de los ojos de Chaca? Me gustan los ojos de Chaca porque son bien alegres, sí. En serio. Así es. Pues aquí dándole ánimo a Chaca. Sí, gracias también por venir a visitar también. Sí, sí, yo siempre ando con mis pacientes a donde quiera que van, ajá, ando ahí con ellas, porque yo sé que como a mí me conocen, pues si media vez andan conmigo ahí, pueden entrar hasta adentro. Bueno, amigos, hasta acá hemos dejado este video más, esperando que les guste, bendiciones a todos los que van a ver este hermoso video. Hasta el próximo video, amigos. Adiós.